¿Cuál es el tejado que ha pasado? El tejado del telecrujo. Pedalto. Y la telaza del pórtico. Y la telaza del pórtico. El tejado de Pedro José no se ve, pero destrozado. El tejado de Pedro José no se ve. A ver ahora que tengo ya cobertura, si puedo hablar con la diócesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!